aprovecha la cuestión que le traemos en este día esto es tu opción en el centro huachapán frutas, vegetales, un poco de todo ¿cuánto? a 1.25 y a 3 horas ¿cuál es la diferencia? 1.25 vamos a ver cómo bajan los copos puro machete aquí va a salir en el youtube ¿quieres sazón? ajá ¿saszón? ¿como este? si va a salir en el youtube un saludo ahora, un saludo ahí para toda la audiencia la audiencia allá que van a ver allá en Estados Unidos también ahí salimos va a parar con el puro sazón este es propio para hacer pura vitamina es propio para hacer licuado puro licuado si este es duro si le pongo aparte la carga si, aparte si hay que tener pulso uno ahí va oye, para este hay que tener práctica si porque si no lo da si no tiene práctica se le paga el cuerpo oh si oh si San Calajería oh si fácil hay que tener que el dedo se embolado ajá el dedo se embolado oh si hay gente que vendedores de coco hay quienes andan justo oh si jeje peligroso va bien bien como el machete debe andar bien preparado si porque estos cocos estos duros no mas cuesta un poco mas si no, no, si cuesta pero ya uno con con experiencia tiene años en esto si, desde el 2003 2003 si fue casi más de 20 años 20 años uno pero que me salve tierno 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 después de él por favor si como esta el negocio aquí talento si dice que lo que es la venta es deuda abajo o ha bajado un poquito ha bajado entonces 14 la venta vieja hasta la venta como la reta la venta es que entre más tiempo no hay que esperar que es lo mejor esto va sino que va a ir empeorando empeorando norte sí no hay que esperar mejoras Vamos a probar el coquito Vamos a llegar de Indiana No hace tantos días Se lo van a tomar ya Ahorita como vamos a ir caminando Se lo dejo así Aquí está ¿Van llegando? Sí, pues voy llegando hace unos días El sábado astericé Qué bien, pero Bienvenidos aquí, porque aquí ahorita El agitaje está bonito Está bonito Se ha calmado todos los malos que había antes Sí, está más calmado Ahí está bonito El Salvador Donde quiera que uno Que uno vaya Sí, ahí está bien Vaya pues, gracias amor Nos hagan feliz día Gracias Estamos en el mercado Aquí hay Guachapán La carne y el res Un poco de todo Chicharrones, cerdo Todo un poco aquí Cerich Todo un poco de todo Pero la gente está agarrando su bolsada de lucha Señora, subirse la fila Y toda la gente está agarrando su bolsada de lucha Señora Por tanto, choices Y llevar después Cuarenta, 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 cuarenta De lucha ¿Se hace un poco? No hay nada más ¿Dos males para? Tengo hablando, señora Sí, señora ¿Dos malos que se le fue tan muria? Sí, sí, sí hay frijol blandito lámpara a 2 dólares a 20 centavos para todos los que la van a ver un saludo muy especial para todos los aguachamadecos aquí las esperamos con deliciosas tostadas y la sabrosa fruta ahí está aquí estamos en la mera parada de los buses aquí está todo aguachapanos aquí estamos en la mera parada de los buses aquí está todo aguachapá aquí está todo aguachapá aquí está todo aguachapá aquí están las calles de aguachapán aquí está todo aguachapá 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 Gracias.